En estos momentos podemos informar que tenemos 132 personas detenidas, de las cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos, 71 son policías de distintas corporaciones, están, yo no sé por eso, en que no se ha llegado a los altos niveles, está detenido el ex procurador general de la República, está detenido el ex titular de la unidad especializada en materia de delitos contra el secuestro de la Fiscalía General de la República, un ex ministerio federal que fue la que dio cuenta de manera simultánea de dos hechos jurídicos, al mismo tiempo uno en Guerrero y otro en la Ciudad de México, lo cual fue la base para crear la verdad histórica, está el ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el expresidente municipal de Iguala, la expresidenta del DIF en Iguala, 14 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, donde están dos generales, que son los excomandantes del 27 y del 41 batallón de infantería en el Estado de Guerrero. Continuamos, por supuesto, con las personas detenidas en el último año, que son de gran relevancia. Solamente en el último año se han detenido 37 personas que han resultado claves, son los dos elementos.